Se imaginan que sus muñecos tomen vida, como en Toy Story, pero estos no quieren ser sus amigos. Además, acá los muñecos hablan con los humanos por cierta tecnología militar. ¿Qué clase de idiota pondría tecnología militar en un juguete? Somos el comando elite, todo lo demás es un juguete. Bueno gente, hoy en otro resumen en películas que voy a resumir, porque las vi cuando era niño, me gustaron tanto que aún las recuerdo y podría haber mil veces Pequeños Guerreros. Es mi favorito. ¿Saben qué? Me harían un favor si primero se suscriben y segundo ponen en los comentarios una película que vieron de niños que verían mil veces. ¡Es obligatorio! Todo comienza como probablemente empezará el fin del mundo. Una compañía multimillonaria que compra una compañía de juguetes para hacer un nuevo producto. Hasta ahí, nada nuevo. Ya se ha visto. Para llevar la empresa a otro nivel, el jefe mayor, que parece que vio Toy Story, le ordena a Irwin y a Larry, estos dos, crear figuras de acción que puedan interactuar con los niños. Los muñecos se dividirán en dos grupos, los soldados del comando elite y los monstruos gorbonitas. Para esa tarea tienen tres meses. Dato relevante, porque al tener tan poco tiempo no le harán pruebas de seguridad a los juguetes. Importante cuestión. Y desde ahí ya la cosa empieza mal. Larry usa un chip creado por la empresa para su división militar, el X no sé qué, y se lo instala a los muñecos y listo. ¿Qué podría mal ir salvo? No logro entender algo, porque en un mundo repleto de secuelas, donde alguien en Hollywood se acuerda de una película de, no sé, hace 20 años o más, y le parece una buena idea hacer una secuela que nadie pidió, ¿por qué a nadie se le ocurre escoger a pequeños guerreros? Escucha esto. Muéstrame el dinero. Será por la desafortunada y mala comparación que se hace con Toy Story. Al fin y al cabo, Toy Story se estrenó en 1995 y Pequeños Guerreros en el 98. Tienen la misma premisa, muñecos que tienen vida. Podría ser una posibilidad, pero miren a Toy Story, tiene cinco películas. Cinco. En fin, vamos al resumen. Por fin. Los tres meses pasan y la distribución de los muñecos se hace. Alan, este de acá, convence a Joe, su distribuidor de confianza, en que le venda una de las cajas, antes del lanzamiento. Joe le dice que, bueno, ¿qué podría pasar? Tal vez perder su trabajo por darle una de las cajas a un niño. Es una opción, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Alan y Joe prueban al comandante Chip Hazard, que haciendo el video me di cuenta que la voz del doblaje en inglés la hizo Tommy Lee Jones. Cosa que no importa porque esta me la vi en español latino y solo así la concibe mi cerebro. Pero es un dato interesante. Y el otro es el arquero, emisario de los gorgonitas. Saludos, soy el arquero, emisario de los gorgonitas. Bien, los muñecos interactúan con las personas, pero nada del otro mundo. O tal vez no. Mientras los humanos no están, se mueven tipo Toy Story. Y en ningún momento Alan sospecha de cómo pasan de un lugar a otro así como así. En fin. En la película también sale una muy joven Kirsten Dust. Sí, la de Spider-Man de los 2000. O la de Triunfos Robados. O la del Poder del Perro, para decir algo más reciente. Ella, por si no lo notaste. Acá es la vecina y el amor platónico de Alan, que cuando está en su casa lo más de tranquilo se sorprende porque el arquero está en su mochila. Otra vez, el muñeco se pasó de un lado a otro y no despertó ninguna sospecha. Ahí hablan un rato, pero todo normal. Al parecer a Alan no le parece raro que el arquero lo entienda y pueda entablar una conversación con él. En fin, la tecnología. Mientras tanto en la tienda, los comandos despiertan y buscan armas de verdad para acabar con los gorgonitas. Y yo aún no puedo creer que esto no tenga secuela. Tal vez, y solo tal vez, al final no era tan buena como lo recordaba. Nada. Volví a ver la película y me siguió pareciendo bastante entretenida. La verdad, no sé si es mi niño interior, pero es muy buena. Tal vez su taquilla de 90 millones con un presupuesto de 40 no convence a la gente importante. Ah, pero para hacer secuelas de mierda si están a la orden del día. En fin, la hipotenusa. Volvamos al tema. De regreso a la tienda, todo está vuelto M. Los comandos no están por ningún lado y los gorgonitas tampoco. Lo único que encuentran es a uno de los gorgonitas descuartizado. El arquero quiere buscar a sus compañeros y en ningún momento Alan se ve preocupado porque unos muñecos tengan vida y hayan destruido media tienda. Pero bueno, cuando está volviendo a su casa, tenemos una de las mejores escenas donde uno de los comandos intenta montarse en su bicicleta y casi muere aplastado. La verdad es que la cosa se está poniendo muy extraña. Lo mejor es llamar a la empresa de juguetes y dejar un mensaje. Mensaje que escucha Irwin bastante rápido para hacer una empresa tan grande. Buen servicio al cliente, supongo. ¡Qué buen servicio! Resulta que Larry no le contó a nadie sobre el chip de los muñecos. Un chip que se usa para misiles y puede aprender de su entorno. De hacer un reboot en la actualidad, podrían ser muñecos con inteligencia artificial que se vuelven locos. Ah, ya se hizo. Lo más importante es que el bendito chip solo se destruye con un pulso electromagnético. Fin. Fácil. Los comandos se infiltran para descuartizar al arquero y menos mal, Alan llega a tiempo. Deja a uno de los comandos inválido mientras los otros logran oír. Cuando le está explicando todo el alboroto a sus padres, el arquero lo deja tirado y actúa como un muñeco común y corriendo. La traición. Ahora Alan queda como loco, mentiroso y drogadicto. Mientras, los soldados se reagrupan en la casa de Christie para hacer más armas y poder vengar la muerte de Nick Nitro con este temazo. Hay una parte donde, para mí, falla la película. Para mí. Cuando Alan encuentra a los gorgonitas que no estaban muertos, solo estaban escondidos, el arquero le dice que hace parte de su programación y que además solo quieren vivir en paz. Pero si desde un principio iban a ser los malos del juego porque los programaron como buenos. No tiene como mucho sentido. En fin, al enterarse que los gorgonitas están juntos, los comandos proceden a secuestrar a Christie para un intercambio de rehenes. Ah, pero primero duermen a los papás de Christie, para que nadie se meta. Y solo lo comento para dar el dato perturbador de la película. Phil Hartman, el papá de Christie en la película, murió antes del estreno. Si bien no parece nada fuera de lo normal, la forma en la que murió sí que lo es. Phil, de 49 años, fue asesinado por su esposa de varios disparos en la cabeza mientras dormía. La señora estaba drogada y al rato, cuando llegó la policía, se suicidó. Definitivamente es cine. Otra cosa sobre Phil es que era el actor del doblaje de Troy McClure y del abogado Lionel Hutz en Los Simpsons. Estos dos. Entonces, si alguna vez te preguntaste ¿Por qué nunca volvimos a ver a estos personajes? fue porque el estudio decidió sacarlos como una muestra de honor y respeto a la memoria del actor. Fin de los datos curiosos. Una tristeza absoluta. Sigamos. Los comandos usan las Barbies de Christie que no dicen que sean Barbies porque Hasbro no pagó publicidad y les dan vida. Todo gracias al chip de Nick Nitro con la canción de fondo de la película de Frankenstein de 1931. Otro dato. Alan recibe el mensaje de los comandos con sus condiciones para el intercambio. Si ese comandante quiere guerra guerra tendrá. El plan es lo primero entregar a los gorgonitas en una caja eso sirve como señal. De ahí el arquero entra en la casa y puede darle entrada a Alan por la parte de atrás. Buen plan. Ahora que Christie es salvada de las muñecas asesinas los comandos descubren la trampa y acá se viene lo bueno. Los muñecos no solo tuvieron tiempo de crear armas no tuvieron tiempo de crear vehículos con armas que es mucho mejor. Hay uno con metralleta de clavos otro con lanzallamas que no falte una motosierra y momento ideal para poner este otro temazo. Cuando la persecución termina los comandos se estrellan y se queman ganan los gorgonitas y todos felices. Se tostaron. Lástima que el poder de la casualidad haga su aparición y el único muñeco que no se quemó fue el comandante Chip obvio. Bueno esa te la paso pero que casualmente llegue a mundo juguete la tienda donde están las otras cajas de comandos na es un poco exagerada. Después de todo el mierdero que se armó aparecen Irwin y Len tarde pero no tan tarde apenas para ver al comandante regresar con refuerzos una dulce venganza y la batalla final empieza con el último temazo de la película con metralletas de clavos por allí bolas de fuego por allá helicópteros a escala y quién sabe cuántas armas más la casualidad actúa otra vez solo hay dos personas que saben cómo destruir los muñecos y están justo en la casa el plan es muy sencillo hacer explotar un generador de energía y ya fácil la cagada es que hay muchos muñecos y la pelea se está perdiendo ni la ayuda de los gorgonitas parece suficiente y en este punto hay que hacer un padre y felicitar a los efectos especiales para ser 1998 está muy pero muy bien hecho 25 años después con más recursos y tecnología he visto cosas peores tampoco es que sea un secreto que los efectos especiales se están yendo a la M últimamente Alan tiene su pelea final contra el coronel en su helicóptero y casi casi Alan pierde pero el arquero se une para su pelea final que no dura ni forro porque el arquero si cae y muere ¡Monstruo! ¿Cómo pudo hacer eso a los niños? Alan se enoja y usa al comandante para sobrecargar el generador y crea el pulso este milagrosamente aparece Christy a salvarlo de los muñecos asesinos y milagrosamente el plan funciona y por fin todos los muñecos mueren incluyendo a los gorgonitas ¡Lástima! ¡Uy! ¡Qué mal! la película termina con el dueño de la empresa arreglando la cosa a punta de chequera bien y hace este comentario final ¡Conozco unos guerrilleros que encontrarán estos juguetes muy entretenidos! sería ese tal vez un indicio de una futura secuela que nunca llegó como sea lo bonito de la historia es que Alan y Christy ya son novios encuentran a los gorgonitas vivos que se salvaron por esconderse debajo de una antena que los protegió del pulso bien ahí los gorgonitas buscarán gorgonia su tierra prometida y sería tal vez un indicio para una futura secuela que nunca llegó nunca lo sabremos pero podrían usarlo como excusa en fin y bueno gente este fue otro resumen de pequeños guerreros en películas que voy a resumir porque las vi cuando era niño me gustaron tanto que aún las recuerdo y podría ver mil veces ya saben que hacer suscríbanse si son nuevos en el canal denle un like bien brutal recuerden dejen un comentario de una película que ustedes verían mil veces gracias por ver el video y hasta el próximo resumen